Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Realms y Siege Amigos, vamos a hablar de las Ranked 2.0 y del nuevo rango que se viene con esta nueva temporada llamada Sol Arrive Aquí como veis estaréis viendo ahora mismo los amuletos que vendrán con la temporada Vale, en este caso por rango todo esto Pero bueno, cambios que va a haber en esta nueva temporada Va a entrar el mapa de la Rotorio Zen Hiving y va a ser el mapa de Favela, vale Por tanto el Math Pool se va a quedar justamente así Vale, estos van a ser los mapas que van a estar en Ranked en esta temporada número 4 de este año y número 7 Ahora bien, voy a leer por aquí todo lo que se viene con el tema de Ranked 2.0 Ya que es bastante y luego iremos explicando cada cosa, vale, dice por aquí Tu clasificación ya no se decide por tu MMR Sino por la cantidad de puntos de clasificación que ganas o pierdes después de cada partida igualada Dice, cada rango ahora tiene 5 divisiones Y cada división requiere 100 puntos de rango para avanzar a la siguiente Es decir que vamos a tener 5 divisiones por cada rango hasta Diamante Vamos a tener 5 en todos los rangos exceptuando en Champions Que va a haber un solo Champions como tal Se ha agregado un nuevo rango llamado Esmeralda entre Platino y Diamante Con el MMR separado de tu rango ahora se llama habilidad Si bien ya no decide su rango, si determina que tan rápido subes de rango Gente, yo he estado viendo un poquito todo esto, no me voy a engañaros Es un poco lioso pero os lo voy a resumir bastante bien Ahora va a depender ya no solo el ganar o perder la partida para subir de rango o bajar de rango Sino también lo que tú hagas en la partida, vale Según lo que tú hagas en la partida, si haces mucho y ganas la partida te van a subir más rango En este caso más puntos de habilidad, vale Ahora si ganas la partida y has hecho poco te va a subir menos puntos de habilidad Por tanto, imaginaros, voy a poner un ejemplo, vale Imaginaros que por ganar la partida son un ejemplo, vale Un ejemplo, no tiene nada que ver con la realidad luego Imaginaros que por ganar la partida son 100 puntos, perfecto Vale, imagínate que ahora por ganar la partida y hacer muchísimo Imagínate que has ganado, o sea que has matado muchísimo Te has matado pocas veces, que has hecho muchísima utilidad para el equipo Pues en lugar de darte 100 puntos te van a dar 150, vale O imagínate que oye, si has ganado la partida, pero que no apenas has hecho nada Pues bueno, imagínate que ni han reforzado, ni has matado Te han matado al que más en la partida, no has hecho nada en la partida Puedo darte 100 puntos, igual te dan 80 puntos Vale, es un resumen así grande para que vosotros lo sepáis Para que lo entendáis, vale Y vuelvo a repetir, esto es un ejemplo Ya que vais a escucharme decir bastante No nos ha explicado demasiado bien como funciona el tema de Vale, pero que hay que hacer para que te den más puntos Que hay que hacer para que te den en lugar de 100 puntos, 150 o 200 No lo sabemos, pero bueno, eso es simplemente para que lo sepáis Ahora no solo va a depender de que tú ganes la partida Sino de que hagas mucho en la partida Ya que ya no existen los puntos de MMR Es decir, los puntos de rango, sino ahora existen los puntos de habilidad Estos son individuales Pero bueno, continuamos Dice, la habilidad es un valor oculto para todas las listas de reproducción Y se transferirá de una temporada a otra ¿Esto qué quiere decir? Vale, como ya sabéis, en esta nueva temporada Todo el mundo iba a empezar desde cobre 5 ¿Qué ocurre? Que realmente no es del todo cierto ¿Vale? Porque se suponía que tú ibas a empezar en cobre 5 Y ibas a avanzar a cobre 4, cobre 3, cobre 2 Pero es un poco absurdo como lo han hecho Ya desde aquí tengo que decirlo Es un poco absurdo como lo han hecho Porque si tú has sido, por ejemplo, diamante la temporada anterior Vas a empezar en cobre 5 Pero vas a hacer una partida Y como está basado en tu rango anterior Igual te pasas 4 o 5 rangos por delante ¿Vale? Así que de tirón Por lo que sí, vas a empezar en cobre 5 Eso es cierto Pero igual en la siguiente partida no vas a ir a cobre 4 si la ganas Igual vas a plata, a oro o a patino Ya que encima no han reseteado los rangos Es decir, si tú has sido diamante en esta última temporada La temporada número 3 En la siguiente vas a seguir contando Y vas a estar en cobre 5 Vas a hacer una partida Y te va a subir a plata, oro, patino, diamante ¿Vale? Es así de sencillo Pero bueno Otra cosa que la verdad es que no le he visto mucho sentido Pero bueno Dice La restricción MMR de escuadrón ya no existe Y los jugadores pueden formar escuadrón con cualquiera de sus amigos Un nuevo algoritmo se adapta al emparejamiento Sin importar la variación en la habilidad entre los compañeros de escuadrón ¿Qué quiere decir esto? Amigos, si eres diamante o eres platino o eres oro Vas a poder jugar con un cobre en tu equipo ¿Vale? Tal cual ¿Qué es lo que ocurre? Que según han dicho ellos Van a meter un nuevo o han metido un nuevo algoritmo Que va a hacer que esto se equilibre Pero la forma de equilibrar que teníamos antiguamente Es que si un diamante jugaba con un cobre en el equipo Jugaban contra platas u oro ¿Puede ser este nuevo algoritmo? No nos lo han dicho ¿Vale? No ha sido decirnos cual va a ser la verdad También te digo una cosa Me gustaría que fuera como el League of Legends Que tiene un sistema muy parecido a este Pero creo que A ver Como no lo sabemos de momento Porque no nos lo han dicho Ya podría habernoslo dicho También te digo Es que por ejemplo En el League of Legends Si un plata se mete en ranked Con un hierro Que es el rango más bajo El plata con el hierro Van a jugar contra platas Es decir Van a jugar contra el rango más alto ¿Habrá sido así aquí? Esperemos que sí ¿Vale? Pero bueno Como no nos han dicho En qué se va a basar este algoritmo Pues de momento No lo sabemos mucho ¿Vale? Pero de momento Lo que sí es que se sabe Es que vas a poder jugar Tú siendo diamante Con un amigo O con cualquiera que sea Cobre ¿Vale? O siendo champion con cobre O siendo plata con oro O siendo platino con cobre Lo que sea ¿Vale? Otra cosa que habrás que no me enteré además Oye dice No más coincidencias de ubicación Para la clasificatoria Es porque solo se restablece tu rango No tu calificación de habilidad Como ya sabéis Esto lo que me quiere decir a mí Es que no va a haber clasificatorias Pero ya está Así que en resumen es lo mismo Porque Sí, todo el mundo empieza en cobre 5 Pero a medida que haga una partida Gane o pierda Pues si gana Van a subirle muchísimo Si ha sido diamante Platino, oro y tal Y si no pues Pero bueno Seguimos Los ajustes o reinicios de MMR Debido a trampas Ahora son ajustes a sus puntos de rangos O un reinicio a su rango Es decir Que van a bajar de rango O van a Sí O van a reajustar sus puntos de rango Pero bueno Resumen que a los tramposos Le van a bajar de rango sin más Y por último Según esto dice Ranked está recibiendo Un sistema de recompensas renovado Los jugadores obtienen Una recompensa Por cada división de rango Alcanzada a lo largo de la temporada Es decir Tú por cada división Vas a ir consiguiendo una recompensa Por ejemplo Si has estado O mejor dicho Has pasado cobre Has pasado bronce Has pasado plata Has pasado oro Vas a recibir 5 por 4 20 recompensas Vale Ya que han sido Cobre, bronce, plata y oro Es decir 5 por 4 5 divisiones en cada uno de ellos Son 20 recompensas ¿Cuándo se reciben estas recompensas? Se recibirán al final de la temporada ¿Vale? Y en fin gente Un resumen muy grande Sobre todo esto Para ir finalizando Tú vas a poder subir Muchos más puntos Y haces muchas más cosas Ahora ¿Cuáles son esas muchas más cosas? No tengo ni idea ¿Vale? Porque intenté No sé Explicarme y decirle Oye pero ¿Cómo se va a subir más rápido? ¿A qué te refieres? No, pues depende de lo que tú hagas en el equipo Digo ya Pero eso ¿Cómo sabe el juego? Que yo he hecho Algo importante Porque una persona que dé información Que dé call out Eso a nivel de juego No se va a expresar de ninguna manera Ahora Una persona que ponga Thunderbird Y haga que los compañeros se curen Va a hacer que esa persona Suba más de rango Si ganan la partida Porque claro Entonces lo que voy a hacer Lo que va a hacer todo el mundo Es que va a coger uno de Thunderbird Y como te da puntos Por darle vida a los compañeros Venga te pego un tiro a ti Venga ¿Estás herido? Pues venga Te pongo tu Thunderbird Te curas Te curas a tope No sé qué Y como esto sea así Al final lo que se va a pasar Es que Ah mira vamos a dar una partida Vale vamos a dedicarnos Durante toda la ronda A pegarnos un tiro a cada uno Me voy curando Me voy curando Y así darnos puntos infinitos Porque claro Si va a depender de los puntos También que hagas Dentro de la partida Al final lo que se va a hacer O lo que se va a buscar Es justamente esto Y veréis finalizando Ahora sí que sí Hablando del tema de Esmeralda Como ya sabéis Han incluido un nuevo rango Entre Platino y Diamante Justamente el Esmeralda Que como ya sabéis También tiene 5 divisiones Y lo veo muy bien Y es más que obvio Porque era muy fácil Que una persona Que empezara literalmente a jugar Se quedara en rango De Platino 2 Platino 3 Y en plantillo ¿Cómo puede estar una persona Que acaba de empezar a jugar En Platino 2? Que está prácticamente A nada de Diamante Pues bien Ahora para quitar A toda esa morralla Vamos a decirlo así Aunque no es morralla Me mete Pero bueno Ya sabéis que mis palabras Son un poco a veces agresivas Para que toda esa gente Que no tiene que estar ahí Han metido un rango intermedio Llamado Esmeralda Que va a ser un rango Menos importante De que Diamante Pero bueno Oye A mí me parece bastante guay Pero bueno gente Vamos dejando todo esto por aquí Dejenme en los comentarios Que os parece el nuevo rango Nuevo Sí bueno Aparte del nuevo rango de Esmeralda La nueva rank es 2.0 Que en resumen Pues lo dicho Si haces mucho en la partida Te van a subir más rápido Si haces menos en la partida Pues no vas a subir tan rápido ¿Vale? Te van a dar más puntos Que en lugar de darte 100 puntos por partida Te van a dar 150 A 170 A 180 La verdad es que no tengo ni idea Porque eso no nos han comunicado absolutamente nada O igual de darte 100 puntos Te dan 20 Porque no has hecho Vamos No has hecho ni ni de reforzar ¿Vale? Pero bueno Como no nos comunicaron realmente Cómo se iba a subir Si iba a ser por puntuación de la partida En este caso Por puntos Ya sea reforzando Ya sea tal Pues de momento no se sabe Pero bueno Amigos Simplemente un placer Un buen servicio Como siguiente vídeo Como es el mejor Que hoy va cargado de mucho Mucho contenido Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Que te veo